Bueno, yo creo que se ha sido claro en cuanto a la posición política que tienen las autoridades de la Iglesia Católica Venezolana. La posición de las autoridades de la Iglesia Católica Venezolana, en este caso representada en el Cardenal Urosa Sabino, es una posición política que representa lo que tiene que ver con esa tendencia de la teoría de la fe. Esa del Opus Dei, en cuanto a considerar que todo aquello que conlleve a la redención de los derechos del hombre, de la mujer, del amor, la integración, la unidad, eso no es posible, toda vez que según ellos, esa teoría no concibe la igualdad entre los hombres en la tierra. ¿Él dijo eso? Bueno, esa es la teoría de la fe, eso forma parte del Opus Dei, lo que planteó José María Escrivá de Balaguer. Considera pues que la igualdad no es posible entre los hombres porque eso constituiría pues una especie de catombe. Pero Urosa Sabino no es del Opus Dei. Bueno, pero Urosa Sabino representa lo que tiene que ver con los intereses del sector que domina la Iglesia Católica en Venezuela y en parte de América Latina. Ahora, no es nuevo esta posición de Urosa Sabino, es una posición reiterativa contra el gobierno nacional y pretenden con ese calificativo de viejo cuño, como es el caso de señalar que el comunismo, que ya viene el comunismo, meterle miedo a la gente en víspera de un proceso electoral con la intencionalidad pues de provocar situaciones en contra del gobierno. Yo creo que eso necesita una respuesta política y el gobierno nacional y las instituciones del Estado le han dado una respuesta política a estas autoridades de la Iglesia. Y no pueden venir ellos ahora a señalar que es ofender la Iglesia Católica, sino es decirle a estos ciudadanos que se quiten la sotana y participen definitivamente en lo que tiene que ver con la política de este país. Fíjate que si ellos señalan que este es un gobierno comunista, como ellos pretenden hacerlo ver, que se viola lo que tiene que ver con la constitución en cuanto a que la Asamblea Nacional como institución que le toque elaborar las leyes, está actuando de espaldas según ellos a la constitución sin decir cuáles son esas violaciones a la constitución que hace la Asamblea Nacional. Entonces, bueno, ¿cuál es el proyecto que ellos dicen que es el que debe asumir el país? Es el capitalismo que lo asuman definitivamente, es el neoliberalismo eso que conllevó a una explosión en este país en la época de Carlos Andrés Pérez. Es ese sistema capitalista que ha generado más pobreza, desempleo, que no permite la igualdad entre los hombres, entre las mujeres, sino que definitivamente es un sistema de explotación. Bueno, que lo asuman, que lo digan directamente y no se esconden. Aquí lo que hay es un plan que en vista de la degradación, de la pérdida de credibilidad definitiva de los sectores de oposición ante el país, ante el pueblo venezolano, entonces buscan una institución como la iglesia y en este caso como sus autoridades para provocar situaciones de miedo sobre un proceso político que el pueblo venezolano, como lo decía el presidente Chávez ayer, votó por ese proyecto, el proyecto socialista, humanista, que permite incluso, la iglesia o estos representantes de la iglesia no dicen que Venezuela es uno de los países que se acerca a las metas del milenio, no dice absolutamente nada los éxitos que han mantenido en lo que tiene que ver con la organización y la construcción de instalaciones deportivas y de eventos deportivos, no dice absolutamente nada sobre los avances que ha tenido Venezuela en materia de educación, que ha conllevado aumentar la matrícula escolar, ha acabado con lo que tiene que ver con el analfabetismo, no dice absolutamente nada la iglesia sobre esos aspectos, sobre permitir la inclusión social de venezolanos y venezolanas en lo que tiene que ver con el seguro social que anteriormente no se tomaba en cuenta. Bueno, esos son avances que tiene este gobierno, lo que significa la nacionalización y el rescate de la soberanía nacional en materia energética. Entonces, la iglesia no dice absolutamente nada de eso, sino que la iglesia entonces lo que asume es posiciones políticas. Y hay una situación, el que se mete en política tiene que entender que va a recibir respuestas políticas. Así que aquí lo que se le ha dicho a estos ciudadanos, representantes de la iglesia católica, el ciudadano Urosa Sabino, es que definitivamente él tiene que despojarse de esa condición y salir, saltar definitivamente a la arena política. Y fíjate, Manuel, lo siguiente, es público y notorio en varias partes del país la participación de curas en lo que tiene que ver con la política. En el caso particular de Monagas, y pongo como ejemplo esto, el padre Pedro Frechtes, este padre que es representante de Venezuela en el Vaticano, planteó públicamente en asamblea, rueda de prensa, en el caso particular de Monagas, que él estaba dispuesto a asumir la candidatura de la oposición en el caso de Monagas, sólo si encabezaba la lista por el Estado de Monagas a la Asamblea Nacional y encabezaba el circuito. Se hizo caravanas, manifestaciones. Bueno, y su discurso, su planteamiento es totalmente de oposición al gobierno nacional, lo que tiene que ver con las misas los domingos. Eso es el padre Frechtes, como es el caso del padre Palmar. Entonces no pueden venir ellos a utilizar la iglesia católica venezolana como tribuna para atacar al gobierno sin que se le diga nada a los sectores que apoyamos al gobierno y la mayoría del pueblo venezolano que han visto el comportamiento. Participación en el golpe de Estado del 2002, ahí está la participación. Firmas del acta de disolución de los poderes del Estado venezolano. Reconocimiento al dictador Carmón Estanga. Señalamientos de que, bueno, criminales, fascinerosos, tenían que pagar, que no bastaba con que salieran del poder, sino tenían que ser encarcelados, enjuiciados. Esas fueron las afirmaciones de la iglesia en ese momento. Así que aquí está muy claro. Es una discusión que está planteada en los términos políticos y que verdaderamente tiene que ser asumido en ese momento.